¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI-63 FFD4. Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Chupacabras y va a andar haciendo ruido allá por la parte de Stockton, California. A este radio le hicimos las siguientes modificaciones. Como puedes ver en el frente tenemos iluminación LED detrás de cada una de las perillas. Ahí podemos ver el resplandor de cada perilla en color azul. Esto para hacer juego con la iluminación original que tiene este radio que es en color azul. En la parte de arriba del radio tenemos instalada una caja de llamadores. Este modelo nuevo, el 2021, tiene 30 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo y 6 llamadores de salida. De igual manera tiene una barra de LED audio rítmica en color azul. En el lateral podemos encontrar la perilla de volumen de fácil acceso. En este nuevo modelo decidimos poner la perilla en un tamaño superior para que no batallen a la hora de cambiar el volumen. Tener más rápido el acceso aquí en un lateral. También se puede poner en la parte de enfrente de la caja de llamadores. En la parte de abajo podemos observar este resplandor azul, el cual es del ventilador con iluminación LED en color azul. En este año variando un poco del que teníamos antes, el modelo que tenía un anillo completamente alrededor del ventilador. En este caso ahora decidimos cambiarlo a que solamente tenga resplandor. Esto para cuando vamos manejando en la noche, no tener tanta luz directamente en la cara y que la aviente hacia abajo, hacia el tablero donde esté instalado este radio. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. El llamador de entrada número 5. Este es el llamador de entrada número 6. Este es el llamador de entrada número 7. Llamador número 8. Esos son algunos de los llamadores con los que cuenta este radio. Esta es la música de fondo número 1. La música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. La música de fondo número 4. Música de fondo número 5. Esta es la música de fondo número 5. Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores de salida. Y este es el llamador de salida número 1. Cada vez que presionamos y soltamos el micrófono. Este es el número 2. Número 3. El número 4. El número 5. Y el número 5. Y el 6. Podemos combinar los 3 que sería el llamador de entrada. La música de fondo. Y el llamador de salida. Ahí tenemos en funcionamiento entrada, fondo y salida. En este RCI 63 FF de 4. Si tú quieres un radio como este. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Al número 619-454-2902. A mí me siguen diciendo el Junior. Y espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.